Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Dios nos anda buscando. Hermanos, ¿ustedes creen que los que estamos aquí en catedral es por iniciativa nuestra? Claro que sí, porque somos libres y nadie ha venido a la fuerza, pero esta es la delicadeza de Dios, que me hizo libre y que detrás de mi libertad me da su gracia, su atractivo, para que use esta libertad buscándolo a Él. Pero la iniciativa de venir a misa parte de Dios, que me dio la libertad y me da también el atractivo para buscar el bien. Que a la iglesia no se viene a celebrar un mitín, se viene a adorar a Dios. Que a la iglesia no se viene con curiosidad política, se viene con piedad para buscar a Dios. Dios sale a buscarnos y a todos los anda buscando. Y qué hermoso saber que a todas las horas de la vida el Señor anda buscando. Este es un extracto de la homilía que San Oscar Romero dijo el 24 de septiembre de 1978. Ahora te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿De qué manera puedes ser más consciente de la presencia de Dios que te busca en tu vida diaria? ¿Cómo puedes utilizar tu libertad para buscar el bien y acercarte más a Dios? ¿Cómo puedes ayudar a otros a darse cuenta de que Dios los está buscando? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga.